Noche complicada. Hubo sorpresas en el oficialismo respecto a la declaración de la vicepresidenta. Villaruel es así, esto hay que decirlo. Ella es una persona muy frontal, muy sincera, pero ejerciendo el rol que ejerce nunca, había hablado de esta manera. Y creo que hizo, ayer alguien me decía en broma, Villaruel ya hizo más que Cristina en tres meses, en el sentido de ya dijo más de lo que Cristina en tres meses sobre quien siempre había expectativa. Hay información de por qué habló Vicky, ¿eh? Pero veamos la primera. El primer corte de Víctora Villaruel ayer en entrevista explosiva de la vicepresidenta de la Nación. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas. Y en otras, no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Bueno. En este momento, Javier Milay llamó a Alberto Fernández y le dijo, ¿podés traerme a Cristina que te trataba mejor? Sí, sí, sí. La investidura presidencial terminó. No, por eso decía que hizo más que Cristina en tres meses, en el sentido de que Cristina tenía mucho poder de daño, pero generalmente estaba callada. Que era un silencio atroz a veces. Perón decía que la única cosa que en política no volvés es el ridículo. Lo digo en serio. ¿Es un ridículo lo que hizo Victoria? No, Vicky no. Es un ridículo decirle jamoncito. Claro, dejarlo a él. Decir que el presidente de la Nación es un jamoncito entre la vicepresidenta y la secretaria general y hermana del presidente. Claro. Y además, algo... Lo dejan ridículo al presidente. Algo muy importante, que no es menor, que el vicepresidente de la Nación a los tres meses de mandato ya diga, no descarto ser candidato a presidente... A ver, veamos esta parte. No es... Dale, veamos la segunda parte. Cosa usual. Veamos todo porque hay mucho que dijo y después opinamos. Dale. Vamos. Yo quiero que cuando termine el mandato, respecto de Victoria Villarruel, digan qué flor de vicepresidente que fue. Es lo que más me gustaría que se diga de mí. Que les pasa la historia como una buena vicepresidenta. Como una flor de vicepresidente. Entonces... ¿Y después como una flor de presidente? No sé. No me desvela. Será lo que tenga que ser porque yo lo único que quiero es servir a la Argentina. Es el único desvelo, es lo único que realmente... Pero no lo descartás. No lo descartás. No lo descarto, tampoco me quita el sueño. Porque hay... Vuelvo con el morro. Sí, bueno... Sabés lo que te digo. Uy, viste, ya quiere ser... No, no es así. No, no. No, tengo una relación con el poder bastante sana. No me nubla. ¿Qué? Algo. ¿Quieres que acotemos algo? Me parece clarísimo. Si esto te pareció poco, ahora, bésame, ahora habló de Bullrich. Sí. Mal. Muy dura porque esto fue lo que desencadenó el enojo. Villarroel era la persona que, en el equipo de Millet de campaña, se encargaba de asesorarlo en temas de seguridad. Millet lo decía, además, esto. Y antes de oficializar a Bullrich en esa cartera, Millet decía, la doctora Villarroel es quien se va a hacer cargo de estas áreas. Y también de inteligencia. Pero de un momento al otro, un cambio. Ahora Vicky habla mal de Bullrich, lo cual en la Argentina, en este momento, es infrecuente. Hablar más de ella. La Argentina es un país que será muy largo explicar porque tiene momentos en los cuales habla muy mal de alguien o muy bien de alguien todo el tiempo toda la gente. Sí. Nos agarra así que... Ciclos. Y a veces somos injustos con alguien y todos hablamos mal. Con Messi, con cualquiera. Con Messi pasó. Ahora es un momento que está de moda hablar bien de Bullrich al aire. A Vicky no le importa, mirá. Lo que iba a hacer, sí, era estar encima de esas temáticas que son una preocupación de los argentinos, principalmente la seguridad. El presidente decidió que no y yo lo respeté. ¿Y ahí no hubo como un foco de tensión? No. Obviamente no me agradó, pero... No te agradó. Y no, me hubiera gustado porque aparte había trabajado varios meses. Me hubiera gustado poder darle mi impronta. Son temas que manejo, son temas en los que estudié, me preparé, trabajé con equipo de gente. Bueno, me hubiera gustado poder... Bueno, hacer lo que el presidente en su momento había dicho, pero él eligió a dos personas, eligió a otros equipos y yo lo tengo que respetar. Durísimo. Acá quiero hacer un agregado a favor de Milley y de Bullrich. En aquel momento se explicó que Vicky planteaba que esos ministerios dependeran de la vicepresidencia y le explicaron que ellos no existen. Sí. Sí existe a rango de la ciudad. Diego Santilli fue vicejefe de gobierno, ministro de ciudad al mismo tiempo. Sí. A nivel nacional eso no existe. Los ministros dependen del poder ejecutivo que es unipersonal que es el presidente de la nación. Sí. Independientemente que podías haber puesto alguien de Vicky. Claro. Ese es otro tema. No, pero no solamente alguien de ella, o por lo menos tener un diálogo con tu vicepresidente en donde de acuerdo ponemos a una persona. Si algo hacen los presidentes es no consultarle nada a los vices. Que ella ya tenía las personas. Lo mismo para inteligencia. Villarruel una semana antes del Balotage cenó en Zona Norte con Miguel Ángel Toma. En una casa de alguien que no vamos a decir. Sí, de un amigo en común. Y estaba todo resuelto para que sea el titular de la AFI. Y hubo una reunión más. En otro lugar. Ya tenían el señor 8 ahí. Puedo decir hasta la avenida. Libertador. Para ellos lo único que les importa es el juego. Se involucró a alguien bastante grande en ese tema y no, y Milay no aceptó. Ahora habla de la motosierra. ¿Lo tenés? Cuando habla de la motosierra. Y atención con esto. Mirá, escuchá lo que dice. Si vos venís con la motosierra como Freddy Krueger, le das y le das y le das y después te comes un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, bueno, perdón, pero terminás. Alina, esa analogía con Freddy Krueger. Es que no me acuerdo cuál era el de la motosierra. Me parece que era Jason, pero no importa, no importa. Es Jason, es Jason. Pero digo, ¿esa analogía corre para el presidente Milay? No. Bueno, él está con la motosierra full. Nosotros también. Pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Teléfono para una Lombardi. ¿Cuánta gente le sacó Lombardi de tela en ese momento? 300. ¿Cuántos juicios perdió Lombardi? Todos. No recuerdo ahora exacto el número. Todos. Los ganaron todos los trabajadores. Eso es lo que advierte Villarruel. Y los indemnizaron y los volvieron a reincorporar. Y para reincorporarse hay que decir que los trabajadores aceptaron volver y devolvieron las indemnizaciones. Conozco mucho más. Que despido sin causa es un juicio laboral que puede perder el Estado. Despido sin causa. Lo que está diciendo Villarruel es esto es contra Santiago Caputo. No hagas anuncios de cierre de cosas si no lo haces con la legalidad del caso porque después al Estado le cuesta caro por los juicios que siempre termina perdiendo. Es un rasgo de racionalidad en la locura de... En este punto les mete... Punto quinto, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Patricia Bulli y Luis Petas en conferencia de prensa. Muy taxativa. No, ayer. Y aparte no dudó un instante en su respuesta. Contalo de Patricia y Petri ayer. Claro, ellos, el Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa de la Nación hicieron una conferencia de prensa al mediodía en el que presentaron un paquete de leyes destinados a reforzar el rol de las Fuerzas de Seguridad y Armada en el combate contra el narcotráfico y contra el delito simple en empoderar, por ejemplo, posibilitar que las Fuerzas Armadas y este es el punto en cuestión que se retoma Villarruel puedan intervenir en terreno en el combate contra el narcotráfico combatiendo contra civiles que es lo que no puede hacer hoy las Fuerzas Armadas pueden aportar un apoyo logístico. Ya estaba todo bien. El gobierno anuncia ayer vamos con la Ley de Seguridad Interior que tapa de los diarios que no fue tanto porque es una ley que va al Congreso. Mirá lo que dijo Vicky. ¿Qué opinás de las nominaciones de Ariel Lijo y García Mancilla? Bueno, a García Mancilla lo conozco. Sí, sí, a García Mancilla lo conozco. Bien. Che, no me digas la verdad porque parece que soy una fayuta. No, no, no. García Mancilla es así. A García Mancilla lo conozco es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es guau. Guau, García Mancilla es guau. Es impresionante. Ya lo recontra elogiaste a uno. Sí, no lo conozco. Pero, no lo conozco pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci. Ok. Yo trabajo con Claudia Rucci acá en el Senado y la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado y ahí Roberto Perdía que acaba de fallecer en presunción de inocencia. Fue un terrorista. Fue dirigente de Montoneros y tendría que haber respondido por el asesinato de este que fue uno de los pocos sindicalistas que realmente nos da orgullo en la República Argentina. Montoneros mató a Rucci. Sí, por supuesto.